Música Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video Aquí estamos de vuelta en FIFA 15 Ultimate Team Como estáis viendo yo y por fin os traigo Después de que muchos de vosotros me lo pidierais Os traigo por fin mi primer Pan Opening Vale chicos, pues ya sigues y como estáis viendo Ya estamos aquí en FIFA 15 Ultimate Team Vamos a hacer mi primer Pack Opening con C y con K No con N Y bueno, pues muchos de vosotros me diréis Dani, ¿cómo es que tiene 102.000 monedas justamente ahí arriba a la izquierda de la pantalla? Pues bien, resulta que justamente ayer yo por la noche Estaba jugando a FIFA 15 Ultimate Team Que por cierto, creo que gané dos partidos De 7 u 8 que jugué, fue bastante lamentable Pero es que con el equipo que tengo No paraba de tocar mi equipo con que si Cristiano Ronaldo Con carta azul de esta super chetada con 99 Y era imposible ganar Pero bueno, el caso, estaba yo ayer jugando a FIFA 15 Y estaba tuiteándolo por Twitter y diciendo Estoy jugando, no sé qué, estoy perdiendo Y todas las tonterías que suelen a mí ocurrir Tutorial por Twitter Y a todo esto de repente, sin venir a cuento Me tuitea un chaval Dani, estoy jugando ahora mismo en Play 4 Y te puedo regalar 100.000 monedas Y le digo, pero vamos a ver Las 100.000 monedas son tuyas Y tú puedes abrir con ellas sobres Puedes comprarte lo que tú quieras ¿Qué ganas dándome las aviones? O sea, ¿para qué me las vas a dar? Pero el tío me dijo que tiene un equipo increíble Que tiene un equipo de estos en plan super chetado Que tenía millones y millones de monedas Y que no le hacían falta Porque es que ya tenía Ya se había pasado el FIFA O sea, ya tenía monedas para toda su vida Entonces pues le dije Bueno, si me quiere dar la 100.000 monedas Pues dámela si quiere, ¿no? Así que nada, pues eso El chaval me la pasó así que desde aquí Le mando mucha gracia Que menos, ¿no? Que decírselo en el vídeo Ya que bueno, me pasó 100.000 monedas Que bueno, yo justamente hoy Quería hacer un pack opening Y me iba a comprar FIFA Points Pero como me dijo Stoprayer eso por la noche Pues digo, ostras Cojo estas monedas Y entonces pues hago un pack opening con estas monedas Y cuando se me acaben Pues entonces ya me compro los FIFA Points Y aparte pues probamos Porque, no sé Quiero ver si os mola Y si os gustan los pack opening Pues dejar un like en este vídeo Y seguramente pues os traiga más en el futuro El caso Tenemos 102.000 monedas No vamos a abrir las 100.000 No vamos a abrir las 100.000 Porque soy un cagao A ver, no es que sea un cagao Sino que como es el primero Pues quiero hacer una prueba en plan así No un vídeo muy largo Y vamos a abrir 50.000 Vamos a abrir 7 sobres Además quiero abrir 7 sobres Porque el 7 O sea, quiero hacer este ritual Quiero empezar mi primer pack opening Abriendo simplemente 7 sobres Me diréis, ¿por qué? Pues porque el 7 Es el número de la buena sobre este Entonces si empezamos El primer pack opening Abriendo 7 sobres Sé que no tiene mucho sentido Pero, no sé Si empezamos a jugar ahí un poquito Con el número de la buena suerte ¿Quién sabe si a lo mejor Me toca un pepino jugador ahí en el futuro? No sé, no sé, no sé No tengo ni idea Pero el primero quiero hacerlo Simplemente de 7 sobres Porque es el número de la buena suerte Y aparte porque no quiero gastarme Todas las monedas del tron Así que lo he dicho Le he quitado la música al juego Para que no salte el copyright Creo que no salta en el FIFA No tengo ni idea Pero bueno, yo se la he quitado por si acaso Y nada Pues vamos a darle caña aquí a la tienda Vamos a comprar sobrecitos De 7500 monedas Y nada, pues estoy grabando en 2.0 Que lo estoy viendo justamente aquí También estoy grabando Con la capturadora obviamente Y espero que se esté viendo bien Ya sabéis que el 2.0 A veces se me laguea un poco ¿Por qué sé que esto Tanto tiempo pillado? Autorizando catálogo de la tienda What the fuck Pero, a ver No habrá que actualizar nada, ¿no? Supongo que ahora entra ahí Punto bueno, en el caso Sí, sí, ya entra Vale, lo dicho Vamos a abrir Sobres pronunciables No hay, ¿no? What the fuck Ah, no, no, pero Ah, no, esto es un timo Esto es un timo Sí, sí, sí Estos sobres son un timo Porque los de 30.000 Esto, espérate, espérate Que los mire Aquí O sea, si te compras esto Te tocan 12 jugadores de oro Pero comunes, ¿sabes? Ninguno es único En plan así Brillantito Así que nada Vamos para allá Sobres de oro De 7500 monedas Vamos a abrir simplemente 7 Y vamos con el primero Bueno Antes de empezar Os voy a dejar un poco las ganas Vamos a ir al equipo de la semana Que es justamente este Y creo Si no he visto mal En otros pack opening Que he visto yo por ahí Pues se supone que En los sobres que habrá ahora Pues me pueden tocar Estos jugadores O sea, los jugadores de la semana Son los que te pueden tocar En los sobres Así que tenemos aquí Vaya mierda de jugadores No, a ver A ver Pero en comparación Con los que he visto En otros pack opening Pues la verdad es que Estos son un poquito caquitas Menos este, madre mía Estás chetado el 1-2 Que esté con 88 Pero bueno Da igual Un momento, un momento Quiero O sea, no, no Vamos ya para la tienda Y vamos a empezar a abrir sobre Y vamos para allá, chicos Primer sobre Vamos Vamos Primer sobre, chicos O sea, el primero Es la clave O sea, es el primero que hablo En Play 4 Lo digo en serio El primero, eh El primero Tiene que tocarme algo O sea, sí Porque es el primero ¿Sabes? Es como Para que el FIFA Te anime a seguir Comprando más sobres ¿Sabes? Es 100, tío Con 75, macho Este hombre Yo creo que tengo más ritmo Que él corriendo O sea, yo creo que corro más que él A ver ¿Y esto qué? ¿Pero por qué me salen tantas cosas extrañas aquí? ¿Esto qué? ¿Cómo quito esto, tío? Desde aquí puede ser que sí Que no sé cuánto Vale, ya está, ya está ¿Ha visto? Como era el primer sobre Pues me tenía hasta el juego Hasta que explicar los ajustes De cómo hacer todo Vale, bien Esto es lo que me ha tocado Me lo voy a quedar todo No sé cómo guardarlo todo en el club Clasen Martensón Fofana Fofana O sea Qué padre y qué madre Le pone a su hijo Fofana O sea, por favor Fofana Robles O Ture Bueno, pero este es el Ture El Ture Pocho Vale, chicos, bien Pues enviar todos al club Aquí ¿Seguro que eres enviado? Sí Ya lo envío todo al club Ya después del vídeo Pues entonces ya me pongo tranquilamente A mirar lo que quiero y lo que no quiero Vamos para allá Segundo Sobre de plátano Ahí está Segundo sobre, chicos Vamos para allá Por favor, tío Cristiano Ronaldo Si no pido más O sea, por favor Venga, venga, por favor Algo en plan ¿Sabes? Que yo lo vea y me impresiona Campagnaro El jugador campana lo llamaban Campagnaro No sé Bueno, se pronunciará Campagnaro Campagnago Campagnago Ah, no, es argentino Entonces ya No sé, tío No sé cómo se pronuncia ese nombre Craft Como Minecraft Y Heitinga Como chupan Bueno, da igual Dejemos Iba a decir algo fuera de lugar Y Parandeli Que tenemos por aquí Ajá Con un tratito Muy bien Escudo, águila Águilas doradas Interesante ¿Alglig? ¿Esto qué es, tío? Liga manager Hay sobras aquí Que no entiendo para qué son Vale, esto aumenta la defensa del pase Bueno, da igual Topal club Topal club Y vamos con el siguiente Ya llevamos dos sobres Chicos, vamos con el tercero Recemos Recemos Hay que pensar Tenemos que visualizar aquí En nuestra mente Tenemos que pensar todo Haríamos todo Tenéis que mandarme fuerza Aunque este vídeo lo estaréis viendo después Por lo tanto la fuerza que me mandáis no servirá Pero sí, sí que sirve Sí que sirve porque Al fin y al cabo el tiempo es relativo Vivimos en varias dimensiones Entonces Vuestra fuerza que veáis allí Me va a servir en otra dimensión seguro Me estoy rayando un poco Bueno, da igual El caso Vosotros mandarme fuerza Visualicemos todos aquí En nuestro cerebro A Cristiano Ronaldo Visualicérmoslo La carta ahí de Cristiano Con su flequillito para arriba Bueno, no sé si se lo tiene para arriba Pero bueno Cristiano Hay que visualizarlo, eh Hay que visualizarlo Hay que visualizarlo Vamos Vamos Cristiano Arango Arango Tiene nombre de la típica planta Que te tienes que aprender En ciencias naturales, ¿sabes? Que te dice el profesor Te tienes que aprender Todas estas plantas para el examen Y una de ellas se llama Arango Pues Este hombre tiene el mismo nombre, macho Jung Inguan Chicaqui Chica Chica Chicaui Me encantan los nombres de los jugadores Sinceramente me parece bastante correcto Vale, chicos Enviamos todo al club Y vamos a ver Si os toca algo decente ¿Cuántos llevamos? Llevamos tres, ¿no? Sí, llevamos tres Vamos a por el cuarto Es que ya no sé ni contar Venga Este es el cuarto sobre, chicos Cuarto sobre Messi Dame suerte O sea, si en el sobre sale Messi Me tiene que tocar Messi Hoodlestone Madre mía, tío ¿Pero qué nombres son estos, tío? O sea, por favor Este es un robo en realidad, eh Corchía Es como corcho, ¿sabes? Pero Madre mía, madre mía Venga, guardamos todo Vamos a por el quinto sobre, chicos Nos faltan tres Este sí Este sí, chicos Este tiene que ser Este tiene que ser 100% confirmado Llevamos cuatro Nos faltan tres Y claro O sea, se va aproximando El número de la buena suerte Por lo tanto Al ir aproximándose Se va aproximando también Los buenos jugadores Vamos Quinto sobre Vamos para allá Vamos para allá, por favor Venga, por favor Por favor, por favor Por fin Venga, por fin No, no De Michele No, no No, de Michele No De Michele Ya estamos quemados De Michele Ya estamos quemados Madre mía Madre mía Madre mía, tío ¿Cómo pueden estar tocando Talba focia? O sea, es que no lo entiendo De verdad Le enviamos todo al club Vamos a por el penúltimo sobre, chicos Vamos a por el penúltimo sobre Y en este no voy a mirar En este no miro, chicos Por favor Por favor Vale, creo que ya ha salido Vale, miro, eh, miro Te ves bueno A ver No me quiero hacer ilusiones Porque Ostras, espérate, espérate, espérate Es bueno, no es bueno, tío ¿Cómo se compara aquí, tío? No quiero venderlo rápido ¿Cómo comparo, tío? Quiero compararlo No me quiero hacer ilusiones No, al club Me cago y su padre No, no, no Vamos para el club Vamos para el club Amaciado a ti con el Sí 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 Chicos, tenemos que ver cuánto vale TV O sea Está bien Está muy bien Está muy bien Está muy bien Está muy bien Pero no me quiero hacer ilusiones Porque Son jugadores que ¿Sabes? O sea, no No es que se den planquitica ¡Oh, increíble! A ver Opciones ¿Cómo comparo, tío? No puedo comparar ¿O qué pasa aquí? Poner en mercado transferible Vamos a ponerlo en mercado transferible Máximo 8000 Bueno Por lo menos Bueno, no, en realidad Es que nadie Ni el Tato lo va a comprar 8000 Ya decía yo, tío Digo Esto no va a costar una mierda Efectivamente Vale, chicos Pues nada Bueno, por lo menos Ha tocado algo Que algo es algo Y bueno Tenemos que estar contentos Dentro de lo que cabe Vale, chicos Vamos a por el último Último sobre Va Va, venga Va, va, va El pan El pan Me va a dar suerte Que por cierto está súper frío Porque lo he cogido congelado Del congelado De mi vida Ni por qué congelas el pan Pues para que no se Se vaya a tomar por saco Vale, vamos Último sobre, chicos Por fin Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Madre mía Acabo de tirar 50 mil monedas A la mierda, tío A saber el jugador O sea, quiero ver Quiero ver Espérate, espérate Espérate En el club Quiero ver Qué jugador Ah, vale Mil monedas estas Mira, eso me ha alegrado De una manera que flipas Vale, o sea, quiero ver Qué jugador Ah, sí, sí, mil monedas Quiero ver qué jugador Me podría haber comprado Con las monedas Que acabo de tirar, ¿vale? O sea, quiero ver Qué tipo de jugador Me podría haber comprado O sea, acabo de tirar 50 mil monedas Pues vamos a poner un rango De A ver, un momento De 40 mil 50 mil A ver, a ver, a ver Ahí, 37 mil Y vamos a poner 50 mil A ver qué jugador Me podría haber comprado Con las monedas Que acabo de tirar Porque no me ha tocado nada A ver, 50 mil Ahí está Vale Calidad Pobrito Busquemos Madre mía Madre mía, tío Snyder está por todo Eto, Eto Bueno, todo tampoco O sea Tío Brahimi Madre mía Hasta cartas negras, tío No, tío Me está entrando penita Alexis Sánchez, tío Con 88 de ritmo, macho Que yo pongo eso en mi equipo Y me siento odioso A ver, a ver, a ver Kirou Young Madre mía Me estoy pensando Si gastarme las otras 50 mil En un pack opening O sea, en comprarme Un tío de estos, macho Madre mía, tío Pero, pero, pero Esto es una chetada Ostras, tío O sea, cuántos Snyder hay, tío Madre mía Madre mía, tío De verdad que acabo de tirar 50 mil monedas También estaba por aquí Villa En carta negra Madre mía, tío Bueno, chicos Pues nada Esta es la suerte de los sobres Y eso Pues espero que os guste este primer pack opening Dejar un like si os mole Si queréis más Y nada, por dicho eso Y like favoritos Suscribiros al canal Y nos vemos En la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!